Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus y sea todo el mundo bienvenido a la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma y es la emisora académica más antigua de España. Forma parte de ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España y hoy tenemos otro de los programas que produce Hacer para el Desarrollo, la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales con la que cooperamos desde hace casi 10 años y que trae al ámbito universitario iniciativas que se desarrollan extramuros del mismo. Hoy toca una nueva edición del programa dedicado al mundo del cómic, hablando sobre viñetas, porque vamos a hablar de una página veterana, vamos a hablar de TVOfera y para ello está con nosotros su responsable Manuel Barrero, estudioso del cómic, al que para mí es un motivo de especial satisfacción poder saludar porque más o menos pues hace casi 30 años que tuve la ocasión de leerle por primera vez en el último tomo de la reedición en tapa morada de los famosos Super Conan donde hizo una reflexión y balance sobre esa edición y donde había una frase que me llamó mucho la atención de hay unos artículos explicativos de un tal Manuel Barrero, hay que leerlo, maldita sea. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, por conseguir estos minutos de tu tiempo y por toda esta vida que has desarrollado al ámbito de la divulgación del noveno arte. Pues, hola, buenas tardes, muchas gracias por este recibimiento tan caluroso. La verdad es que ha pasado muchísimo tiempo desde aquellas Super Conan. Me has tenido muchos recuerdos porque fue a través de esa publicación por donde entré a colaborar con Planeta de Agostini saltando directamente desde el primer fanzine en el que participaba yo como dibujante, yo era dibujante, yo era el dibujante del fanzine. Y, bueno, también sabía un poquito escribir y hice dos o tres artículos y ya eso bastó para que Antonio Martín me reclutase y, bueno, pues ha pasado muchísimo tiempo. La verdad es que miras atrás y han sido miles de TVOs y millones de páginas leídas o comentadas. Y en esa tesitura, ¿cuánto tiempo llevas? Porque yo recuerdo leer ese artículo en un cómic, pero un cómic comprado en una librería de viejo que todavía existe aquí en La Laguna, en Tenerife, pero esa edición era una edición un poco anterior porque mencionas, por ejemplo, una visita que hace Roy Thomas en sus vacaciones, creo que vaya por el año 90, por España, Portugal y Marruecos, donde descubre, por ejemplo, las tiras de prensa de Conan y un montón de material que en Estados Unidos no se había ni reeditado ni editado de forma tan lujosa. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas colaborando desde el punto de vista de la divulgación del cómic? Pues ciertamente desde el año 89, pienso yo, trabajando en un fanzine desde el año 88, que ya hacía divulgación, centrado en la figura de Conan, que por entonces me encandilaba, pero lo cierto es que yo era un lector voraz de todo tipo de cómic y literatura y rápidamente quise dar el salto. Si hacemos cuentas, pues son 35 años quizá dedicado a la divulgación, pero con ese salto que te comentaba anteriormente, porque yo quería hacer esas cositas que hacía con Conan, porque me gustaba mucho, y a Antonio Martín y a la editorial le gustaba lo que yo hacía, pero yo quería hacer más, yo quería abarcar todo, yo quería hablar de todos los TVOs del mundo, ¿no? Entonces decidí tomar esa decisión de dedicarme en cuerpo y alma a la divulgación en el año 92, lo recuerdo muy bien, porque tomé aquella decisión fuertemente entonces y me impliqué muchísimo y empecé a colaborar con muchos otros fanzines distintos de la geografía española. En los años 90 hay muchísimas cosas mías diseminadas por revistas y publicaciones españolas, y fue en el 92, con lo cual el tiempo se reduce, pero vamos, sí, toda una vida, más de 30 años dedicado a la divulgación y durante todo ese tiempo han cambiado muchísimo las cosas. De hecho, incluso Marvel Comics, los americanos ya se han puesto las pilas y hacen sus propias recopilaciones en libro, cosa que entonces no hacían. Hay un aspecto interesante, por ejemplo, que mencionas que cómo ha cambiado el cuento, por ejemplo, si nos centramos en tu personaje fetiche, que es Conan de Cimeria, cómo, por ejemplo, en el momento en que salen esos artículos, esas recopilaciones, Conan es probablemente, incluso por delante de Spiderman o de la Patrulla X, el buque insignia de Comics Forum. De hecho, Forum comienza hace 40 años editando la espada salvaje de Conan. Un Conan que está vinculado a Marvel, que Marvel deja sede o pierde los derechos, más bien o no los renueva, a mediados de los 90, pero que al recuperarlos hace unos años, esa segunda etapa ya no ha sido tan venturosa, o sea, porque se plantea también que los va a volver, digamos, a perder los derechos para cómic. ¿Eso es un signo de cómo ha cambiado el tiempo, de cómo hemos cambiado, en el sentido de cómo han cambiado los gustos de los lectores? Yo creo que no. Y aquí hay un fenómeno muy complejo para conocerlo y fascinante para estudiarlo. El caso de Conan en España es un caso especial. Independientemente de lo que los americanos hayan hecho con las licencias del personaje, Conan en España siempre ha sido un superventas, incluso hoy. Sí, es decir, recientemente Marvel ha vuelto a recuperar los derechos, ha vuelto a hacer ediciones lujosas, recopilatorias de todo lo que se había editado previamente en Marvel y se ha vuelto a vender estupendamente en España. Se han hecho unas ediciones aquí fastuosas también, muy buenas, hay que reconocerlo, en la calidad de recogida de grises que se habían perdido antes y han vuelto a funcionar. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque es un modelo de personaje que está más allá de los formatos, está más allá de las modas y está más allá de las corrientes estéticas. Conan en España ha funcionado muy bien por una serie de patrones culturales que lo vinculan al lector español, lo cual no quiere decir que funcione así en todas las culturas. Por ejemplo, en Francia también funciona muy bien y en Italia. Pero en Reino Unido no. A los ingleses no les gusta mucho Conan. Otro ejemplo que te serviría para comprender es el caso de Phantom, el llamado El Hombre Enmascarado, que conocemos por ese nombre. En España no es un superventas. Se ha vendido bien, ha tenido etapas en las que era el puntal de los cómics de aventuras. De hecho, en los años 30 y 40 El Hombre Enmascarado, El Fantasma que Camina, era el referente de todos los aficionados. Pero con el tiempo se ha demostrado que en los años 80 pues perdió la estrella y en la actualidad se sigue vendiendo, pero no en la misma cantidad que otros personajes. Sin embargo, si te vas a Escandinavia, The Phantom es la estrella absoluta junto con el pato Donald. En el TV de aventuras, The Phantom sigue vendiendo desde siempre y nadie entiende por qué. Simplemente porque parece ser que es un modelo de personaje aventurero que tiene un conjunto de valores o virtudes que la población de aquella cultura pues lo aprecia más por la razón que sea, al igual que aprecian el pato Donald. En el caso de España, pues Conan nos toca mucho la fibra sensible, ha funcionado muy bien, sigue funcionando, es un personaje redondo, esa es la verdad. Las creaciones de Robert Howard, sobre todo esa, han calado muy bien porque son personajes muy bien construidos, al igual que muy bien construidos o estaba Sherlock Holmes o estaba Lupin o estaba Flash Gordon, es decir, hay personajes que siempre, siempre dan juego, siempre funcionan, siempre vuelven a la literatura, al TV o al cine y en el caso de Conan ya te digo que la explicación pues no la conocemos muy bien pero es un personaje que sigue disfrutando de éxito y son las aventuras de siempre las que hemos leído una y otra vez, aunque recientemente se ha recuperado el personaje y se han hecho nuevas historias y por primera vez en España se han hecho historias, bueno, por primera vez no, en el ámbito del fancinismo yo participé en nuevas historias de Conan en los años 90, era ilegal, pero los hacíamos en el circuito del fancine y actualmente ya se pueden hacer porque como sabes los derechos de explotación de Robert Howard se han liberado y han salido, me parece que han salido dos álbumes o tres de Conan en España ya editados con autores españoles, quiero decir, creación española y seguirá funcionando bastante tiempo pienso yo, nos va a superar a todos el señor Conan. Es interesante lo que mencionas porque yo por deformación profesional y trabajar en el ámbito de propiedad intelectual el análisis de toda la cuestión que redunda en los derechos sobre Conan me resulta fascinante, es decir, está liberada toda la parte de Robert Howard pero todavía hay derechos que están vigentes desde quienes fueron sus continuadores con versión estadial, luego la versión de cómic tiene toda una serie de aportaciones principalmente en el ámbito de Roy Thomas la adaptación que hace de Red Sonja que es un personaje de Howard que notaba que tiene nada que ver con la espada china Ircánea y eso, el tema es un campo de cultivo para poder explicar muy bien las singularidades y todas las sutilezas del tema de la propiedad intelectual de qué puedes utilizar qué no puedes utilizar es decir, podemos usar a Conan podemos usar a Belit pero todo lo que está basado en el relato original no en lo que por ejemplo aportara Roy Thomas en su versión del cómic claro, claro es un rodeamiento fascinante pero quizá el hecho de convertirse en dominio público ¿crees que puede convertirlo en un personaje como Sherlock Holmes donde de repente todo el mundo quiere dar su versión su planteamiento llevarlo por sendero inexplorado? Sí, siempre existe esa tentación y lo estamos viendo en todas aquellas franquicias o creaciones que han generado mucho dinero mucha expectación se intentan siempre darle un nuevo revuelco en el ámbito de la cultura en series de televisión o en literatura o en videojuego y se intenta aprovechar sí, claro hay sí, hay dos tipos de personas en el mundo se podría decir los que quieren los puristas que quieren que se mantengan las esencias primeras y los menos puristas que disfrutan con cualquier nueva adaptación del personaje al mundo moderno y siempre hay opciones siempre hay intereses ¿qué pasaría si? esa pregunta que la tenemos siempre nosotros ¿qué hubiera pasado si? pues cuando éramos jóvenes yo me acuerdo que siempre nos planteábamos ¿y si Melit se encuentra con Valeria? ¿o qué pasaría si Conan viajara y conociera a Kul? y eso al final ocurrió ¿no? al final lo vimos y bueno son aspectos que no dejan de ser continuaciones o elongaciones de la fantasía que proporcionan estos personajes no me parece mal la fantasía es un mundo completamente abierto y si las posibilidades son infinitas en el ámbito fantástico ¿por qué no explotarlas? otra cosa es que se haga con mayor o menor respeto sobre todo con respeto porque claro la esencia del Conan Howard de los mundos Howard ya no serán muy 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 peculiar y no todo el mundo ha tenido el respeto debido a las creaciones originales se han trastocado mucho pero bueno en fin cada uno tiene su creatividad en un límite y hace lo que puede lo que se ha hecho en España con Conan por ejemplo es bastante bueno lo que se ha hecho en Francia pues me gusta un poquito menos y las continuaciones de Marvel pues hay opiniones sobre todo pero desde luego salvo las de Roy Zomas hay pocas que salvar es que viendo lo que se ha planteado en estos años de unir una especie de Vengadores de traerlo a la actualidad es casi como la sensación de de que no sabes claramente qué es lo que quieres hacer con el personaje y no sé hasta qué punto pueden quedar historias por contar en el sentido de que tú eres más expuesto que lo que ha funcionado muy bien es la recuperación de los clásicos tanto de Conan el Bárbaro como de las espadas salvajas de Conan en sus distintos tomos con Roy Thomas volviendo digamos a replantearse cómo fueron los origines y demás y en el caso de la edición española planteando la recuperación de los textos de las distintas ediciones originales en el tema de la recuperación pero realmente más allá de eso se pueden contar nuevas historias de Conan que puedan tener el impacto de los anteriores porque en algunos foros se plantea el tema de que en estos años Marvel realmente nuevo nuevo no ha hecho nada particularmente relevante con el personaje no desde luego que no salvo mezclarlo en algún equipo de superhéroes realmente nuevo no lo cierto es que tampoco queda mucho margen para hacerlo ya digo que la fantasía es infinita pero la vida de Conan no puede serlo en cualquier caso yo tengo la teoría de que si los cómics clásicos funcionan es por una norma básica o esencial de la creación que dice que el público puede ser tonto mucho tiempo pero el público no es tonto siempre y la calidad siempre convence al público que no es tonto por lo tanto la calidad es lo que se lee y lo que se consume y los TVOs de Conan de Roy Zolmas tienen calidad y hay otros pues que no tienen tanta entonces está claro que esos es muy sencillo abres un TVO dibujado por John Busema y Alfredo Alcalá y dices bueno le voy a dar una oportunidad no te parece sin embargo abres otros y dices bueno pues pues no este lo voy a dejar pasar eso lo veo bastante claro pasemos ahora a lo que es tu proyecto divulgador principal TVOfera cultura gráfica que es una página de referencia para prácticamente cualquiera que quiera documentarse sobre ediciones de TVO que se han hecho en España prácticamente desde que se empezaron a editar cómics tanto de producción nacional como distribuidos con derechos del extranjero ¿cuándo surge la idea de llevar a cabo este proyecto? pues surge precisamente cuando yo te comentaba es decir surge en los años 90 yo decido incorporarme al ámbito de la divulgación de forma seria no de forma profesional porque como divulgador de cómic no puedes vivir en España ni en los 90 ni ahora entonces mi planteamiento era realmente serio o sea era no era un planteamiento profesional en el sentido de que pudiera ganarme los garbanzos con ello pero sí profesional en el sentido de que quería hacerlo de una manera sistemática como estudioso desde una perspectiva académica etcétera entonces yo me planteé que lo que había que hacer en los años 90 viendo el panorama teórico que existía existía mucha divulgación pero existía poca investigación entonces esa es la verdad en las universidades apenas estudiaban los cómics en los años 90 y yo me preguntaba por qué y me daba cuenta de que teníamos muchas carencias desde el punto de vista del estudio de los TVOs teníamos carencias porque los jóvenes yo entonces era joven los jóvenes no sabíamos alcanzar los TVOs antiguos no podíamos estudiarlos no teníamos un diccionario de autores por ejemplo no teníamos un catálogo contrastado de los TVOs españoles por ejemplo nos faltaba un diccionario terminológico nos faltaban las herramientas que todas las disciplinas artísticas o científicas tenían de física tú tenías diccionarios de arte de pintura tenías también diccionarios de autores y diccionarios que recorrían la historia de la pintura sin embargo del cómic no había en España entonces me planteé un proyecto serio y decidí que la mejor forma de hacerlo después de varias intentonas por cierto esto no surgió la primera pues decidí hacerlo en internet porque era la fórmula más económica para mí una vez que monté un primer ensayo de página web en la que yo quería montar un catálogo y al mismo tiempo un catálogo de autores de TVOs y también una plataforma divulgativa para recuperar la memoria de los TVOs españoles de todo tiempo no solo de los actuales sino también de los de los 80 los 70 incluso los primeros pues me di cuenta de que eso no estaba bien montado porque necesitaba una financiación mayor y finalmente surgió la posibilidad junto con un grupo de amigos investigadores de montar una asociación y ahí fue cuando realmente arrancó la TVOsfera tal y como se conoce actualmente que en un principio teníamos un afán bastante vanidoso y bastante utópico pero después de 20 años trabajando hemos superado con creces todos aquellos primeros afanes porque hemos construido el catálogo de los TVOs españoles aunque faltan muchos todavía por localizar pero los tenemos a todos arrinconados ya hemos podido publicar gracias a la asociación un conjunto de libros que permiten visualizar cómo se ha desarrollado la historieta en España los TVOs los cómics estoy hablando de historieta como si todo el mundo hablara como yo pero sé que no los cómics la novela gráfica los TVOs todos son lo mismo y nosotros hemos conseguido a través de nuestra asociación primero plantear un catálogo de referencia que está en internet es gratuito y público segundo ir lanzando un conjunto de publicaciones impresas en las cuales se puede estudiar ya los TVOs porque tenemos un diccionario un catálogo de publicaciones tenemos un diccionario de término lógico tenemos un conjunto de libros que recorren en las cárceles más importantes que han publicado cómics en España tenemos libros monográficos sobre por ejemplo los TVOs para que leían las niñas o sobre la legislación que afecta a los cómics en nuestro país en fin que hemos poco a poco con muchísimo esfuerzo con la colaboración de muchos coleccionistas aficionados y otros estudiosos que se unen a nuestra causa que eso es la mayor fuerza de TVOsfera que el núcleo fundamental de TVOsfera lo constituye un conjunto de personas que nos tomamos muy en serio esto de los TVOs los estudiamos y escribimos sobre ellos pero detrás anónimamente nos están apoyando muchos de los investigadores y documentalistas sobre el cómic en España gente que está ahora en la universidad gente que son coleccionistas desde siempre o editores conjunto de editores que nos apoyan que sostienen la asociación y eso es lo que permite que vaya hacia adelante pues debo decir que con bastante éxito porque hemos celebrado nuestra asamblea antes de ayer aquí en Sevilla asamblea anual y estamos en el momento de mayor éxito de nuestra asociación o sea tenemos más socios que nunca tenemos mayor apoyo financiero que nunca y podemos seguir trabajando y lo seguimos haciendo de forma siempre altruista porque todo lo que hace la asociación está fiscalizado por Hacienda no es que es es como nuestro nuestro ángel vigilante y seguimos trabajando por explorar todos los cómics que se han hecho en nuestro país pero ojo nosotros en TVEsfera mantenemos una revista divulgativa y académica también y nosotros miramos hacia afuera nosotros exploramos todo tipo de cómics del mundo incluso de fronteras que habitualmente no se tienen en cuenta nos interesan los cómics de oriente nos interesan los cómics mexicanos los sudamericanos los turcos y eso lo plasmamos en la revista TVEsfera en la cual establecemos un rigurosísimo proceso de selección de textos que son revisados muy concienzudamente siguen un sistema académico de revisión y bueno lo cierto es que estamos cubriendo en este sentido muchos aspectos del estudio del cómic porque estudiamos lo de fuera estudiamos lo nuestro siempre estamos pendientes de lo nuestro publicamos libros que son útiles para los investigadores los recién llegados nos lo agradecen y tenemos otros servicios para socios que son de gran utilidad también así que ya te digo que todo esto nació de un impulso inicial debo decir que fue singular fue mío porque yo deseaba que el mundo del cómic se conociese más en España se conociese más y mejor que no se olvidase lo que lo que nosotros hicimos en el pasado aunque fuera de calidad discutible digámoslo así nadie dijo que la revista te veo fuera digna de un premio Nobel pero lo cierto es que fue larga masa de mucha diversión y de mucha alegría popular durante muchísimos años y creemos que tenemos la norma o la filosofía de que nosotros tratamos cada elemento de la cultura popular es decir desde el te veo más infame hasta el te veo más excelso los tratamos con el mismo respeto y los estudiamos con las mismas herramientas y eso es lo que nos ha guiado hasta hoy y específicamente cuántas personas componen la membresía de la asociación bueno eso es complicado ahora mismo somos unos 254 pero es una asociación grande para lo que son las asociaciones de cómic en España ojo no te creas que las asociaciones españolas de autores editores tienen muchos miembros la nuestra es una asociación de 250 personas que colaboran todos los años y muchos de ellos trabajan es lo que nosotros intentamos que los socios trabajen no solo que aporten una cuota sino que trabajen que nos ayuden a catalogar que nos ayuden a localizar autores a hacer biografías a chivarnos donde van a hacer una presentación o una exposición a localizar datos sobre cosas que nos interesa sacar en la revista entonces es un grupo muy cohesionado nos llevamos bastante bien y muy activo siempre estamos ideando cosas siempre estamos intentando mejorar y en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos unos socios que no nos los merecemos muchas veces tienen una paciencia infinita con los que conducimos esto porque nos piden cosas que no podemos hacer hasta que no pasan dos años por ejemplo pero las vamos haciendo todas y estamos realmente satisfechos es una sociedad muy cohesionada y muy fuerte en ese sentido hay una cosa que me ha llamado la atención que es que todavía queda mucho por catalogar y sin embargo desde mi punto de vista ya el contenido que hay que está presente abarca buena parte por supuesto de la actualidad pero también del periodo dorado ¿qué es lo que realmente queda por catalogar y dónde está la dificultad cuando ustedes por ejemplo también han hecho frente a publicaciones donde los datos no es que estuvieran precisamente a la orden del día en cuanto a fiabilidad o exactitud ¿dónde está dónde radica digamos esa esa laguna o esa falta en la biblioteca digital que supone TVOFET? Pues mira Luis Javier esta es una pregunta muy inteligente que me encanta que me la hagas porque nadie me la ha hecho realmente nadie me la ha planteado realmente así cierto cierto nosotros tenemos identificados los que pudieron ser los TVOs que existieron en España muy sencillo porque si hubo un número uno y hubo un número 5396 evidentemente hay 5395 números entre el primero y el último entonces nosotros podemos abrirle una fichita y dejarla en blanco y decir aquí hubo un TVO seguro y además como nosotros tenemos unas herramientas muy precisas para datar las cosas pues más o menos se publicó en esta semana de 1947 bien eso está muy bien pero yo hasta que no lo veo no lo creo hasta que no veo el número hasta que no vemos una fotografía como mínimo real no no trastornada no manipulada no nos lo creemos entonces ahora mismo podemos afirmar yo casi con total seguridad que el 95% de todos los cómics que se han publicado en nuestro país los tenemos localizados tenemos abierta ficha pero no los tenemos identificados todos tenemos muchísimos más de los que yo pensaba que tendríamos jamás ojo ojo porque cuando empezamos con este proyecto nos parecía imposible localizar por ejemplo las colecciones de los años 20 las de los años 10 y 20 o 30 justo antes de la guerra nos parecían imposibles de localizar hemos tenido mucha ayuda por parte de muchos coleccionistas que han confiado en nosotros y nos han prestado sus colecciones y hemos podido catalogarlas debidamente manejando los TVO uno a uno pero hay partes de nuestra cultura que están imbricadas con acontecimientos históricos indudablemente o con procesos de crisis económica puntuales que impiden que lleguemos a catalogarlo todo te pongo dos ejemplos uno la revista TVO que es la revista insigne de nuestra bueno de nuestra cultura comiquera porque los TVOs en España los cómics en España se llamaban TVOs debido a que existía una revista que se llamaba TVO que se hizo muy popular no era la mejor pero se hizo tan popular que pues todo el mundo decía eso es un TVO eso es un TVO era como cuando decimos eso es un Danone es el mismo proceso bien pues hay un año de la revista TVO que no conseguimos encontrar existió es el año 1918 ese año existió la revista TVO sí existió la revista TVO se seguía publicando todas las semanas ¿dónde están esos ejemplares? no los hemos visto jamás no sabemos quién los tiene tenemos los de 1917 y años anteriores y tenemos los de 1919 y años posteriores pero los de 1918 no los encontramos es un misterio ¿por qué? seguramente el editor produjo menos cantidad de números de cada ejemplar por una cuestión de crisis momentánea o porque se le quemó algún taller de impresión o porque le fallaron los caminos de distribución TVO distribuían ellos mismos no lo sabemos eso nos falta y ¿cuándo lo vamos a encontrar? llevamos 30 años detrás y no nos encontramos ¿cuándo lo haremos? no lo sabemos nos pasa también con los TVOs para niñas los TVOs para niñas tienen la particularidad de que se hacían para leer y tirar eran como nuestros mangas los TVOs para niñas no eran coleccionados o casi casi ningún coleccionista que conocemos tiene TVOs para niñas porque eso también tenía un componente sociológico si leías TVOs para niñas pues era un signo de debilidad masculina entonces por decirlo de una manera eufemística entonces no se coleccionaban y esos TVOs se leían y se tiraban y se conservan muy pocos hay colecciones de por ejemplo la colección AVE que es una colección realmente de poca calidad pero que llegó a los casi 700 números pues solo hemos encontrado unos 300 y pico ¿dónde están los demás? están te lo puedo asegurar existen pero son muy difíciles de encontrar nadie los tiene nadie los conserva aparecen de vez en cuando un amigo nos avisa he encontrado esto hay partes de nuestra cultura que están vacías tenemos lagunas en la cultura española del cómic es cierto que son lagunas que a poca gente le interesa rescatar solo a nosotros creo en la actualidad yo creo que ya solo quedamos nosotros y todavía seguimos en la lucha y eso es pues ya te digo por razones eminentemente de problemas económicos puntuales y de problemas de sociológicos puramente de interés cultural por un medio que durante muchísimos años ha sido despreciado en nuestro país y hasta hace muy poco el cómic no se ha valorado por las instituciones o por otros entes culturales como debería valorarse entonces ya te digo los tenemos localizados pero nos falta identificarlos y como buen investigador que yo soy y buen científico que me creo hasta que no los veamos y los podamos manejar no tendremos el catálogo debidamente construido seguimos en la lucha hay una cuestión que me resulta muy interesante en esa reflexión que haces al final de tu respuesta porque yo creo que lo que le pasa al cómic con características no solamente en España sino en el mundo es que experimenta la misma evolución que ha acontecido antes con la televisión o con el cine que de ser un producto de consumo prácticamente de usar y tirar porque por ejemplo muchas películas producidas durante los años 10 en Estados Unidos son irrecuperables en parte porque el material era de rápido deterioro profundamente inflamable luego se acaba convirtiendo en objeto de interés y conservación porque se transforma de producto de consumo en un elemento que define quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos es decir se convierte en parte de nuestro patrimonio cultural y entonces es cuando ahí se plantea la conservación estás mencionando el tema del cómic yo creo que la iniciativa de TVO fuera reivindica precisamente un momento en el cual ya se considera que el cómic es patrimonio pero está por ejemplo incluso por citar un añadido posterior está pasando ahora por ejemplo con los videojuegos con la campaña de la Biblioteca Nacional para recuperar el videojuego patrio que tuvo su edad dorada precisamente en un momento en el que se consideraba que era producto de usar y tirar cierto así es ocurre en todos los ámbitos por ejemplo citas a Estados Unidos y Estados Unidos también por razones que van más allá de lo puramente comercial tiene sus lagunas un ejemplo muy claro lo descubrí el otro día porque tenemos un colaborador que es un escritor fantástico que se llama José María Conged que sabe mucho de cómic porque estuvo dirigiendo bueno porque le han gustado los TVOs de toda la vida y tuvo la fortuna de estar dirigiendo el Instituto Cervantes en Nueva York un tiempo y conoce muy bien el ecosistema del cómic en Estados Unidos y nos decía en Estados Unidos se conservan patrimonialmente muchas producciones de cómic incluso las tiras de prensa de muchos periódicos que no son famosas pero que abundaron de una manera efervescente durante muchísimos años sobre todo después de la segunda guerra mundial los años 60 y 70 pero por ejemplo las tiras de prensa que dibujaban la gente de color los afroamericanos no se conservaban se desestimaban en las bibliotecas se despreocupaban de ellas ¿por qué? pues por una cuestión puramente de racismo había cosas que sí merecieron la pena conservar y cosas que no lo merecían entre comillamos ese no lo merecían una cuestión puramente sociológica en este caso por desprecio o por prejuicios contraídos por parte de los mismos conservadores o investigadores ahora precisamente en los últimos 10 años ha habido en Estados Unidos un rebrote del afán por estudiar los TVOs que hacían los negros ellos lo llaman así los TVOs hechos por negros los y también los african american comics y hay un enorme revuelo muchísimos libros están saliendo y están poniendo en evidencia esto que ocurrió hace pues no mucho tiempo hace unos 20 o 30 años el desprecio sistemático por una obra en función de quién la hacía y tenían una calidad contrastada bastante mayor de lo que yo podía sospechar porque los cómics de negros fue los primeros cómics donde se hicieron reivindicaciones sociales potentes donde se habló de prostitución donde se habló de segregación de manera muy anteriormente a lo que se hizo en otras tiras de prensa y en otros cómics en Estados Unidos los cómics también han tenido un periodo muy largo en los que solo eran dirigidos a niños o a la infancia o a los adolescentes al igual que pasó en España hasta los años 80 más o menos y sí todo esto ha ocurrido y no solo en nuestra cultura nuestra cultura lo que pasa es que está a la cabeza de quizá de bueno no conozco otras pero me duele especialmente que en España todavía hay que romper bastantes barreras para hacer comprender a un político por ejemplo que el cómic es cultura y está en el ecosistema cultural y bueno ahí estamos en esa lucha y luego dentro de el proceso de recuperación hay otro dato que siempre me da la atención que de ciertas épocas aún siendo conocida por ejemplo la publicación incluso en algunos casos se están recuperando a través de reediciones me viene a la mente por ejemplo que hace nada se ha anunciado la continuación de las aventuras y la recuperación de la última parte de las aventuras del guerrero del antifaz material que no a tanto se consideraba prácticamente irrecuperable yo lo comento porque en zona negativa que es donde colaboro pues hace cosa de 10 años dediqué por distintos motivos tres artículos al guerrero del antifaz el recopilatorio que sacó Planeta la película que salió también hace cosa de algunos años y llamaba la atención que era un material que prácticamente se consideraba completamente o sea muy anclado en su momento y completamente superado y sin embargo está de vuelta otra vez incluso en esa parte final que hizo Gago antes de su muerte prematura lo mismo me ocurre con la recopilación de Roberto Alcacer y Pedrín que yo veo todavía más es un material que se considera hasta cierto punto irrecuperable y también ha tenido su reedición con un coloreado un tanto singular sin embargo esos cuadernillos que se consideraban el formato de uso habitual tenían unas cifras absolutamente mareantes incluso para los estándares estadounidenses teniendo en cuenta la diferencia de población ¿qué forma hay de contrastar por ejemplo el tema de la numeración de esas presuntamente millonarias cifras incluso aspectos como el tema de la primera salida del tebeo y las reediciones posteriores porque tengo entendido que también hay un pequeño desbarajuste de fechas con el guerrero del antifaz hemos topado bueno el guerrero del antifaz es polémico no solo por su anclaje como lo has dicho tú a su momento cultural porque el guerrero del antifaz se viene asociando desde hace mucho tiempo con ciertas simbologías fascistas o del franquismo lo cual es una idea un poco bueno exagerada porque si lees los cuadros del guerrero del antifaz desde luego algunos son un verdadero disparate histórico incluso narrativo porque es un folletín muy muy folletín muy elaborado y muy difícil de creerte cuando cuando tenés sobre todo los primeros números que yo los he leído y eran fascinantes pero evidentemente yo no no lo puedo ver como una representación de los afanes del franquismo porque sus autores no lo pretendían en absoluto o eso creo yo leyendo los tebeos te das cuenta de ello lo que ocurre es que cuando se crean símbolos la forma cubre hace la función del fondo y si un grupo una generación tras otra consideran que el guerrero del antifaz o Roberto Cácero y Pedrín son tebeos franquistas no se van a molestar en leerlos para comprobarlo y seguirán siéndolo pero el guerrero del antifaz es polémico también por otra razón y es que eso de las cifras mareantes se infló mucho en el pasado y no son ciertas es verdad que vendía muchísimo pero no tantísimo por una sencilla razón porque era imposible se han dado cifras de distribución del guerrero del antifaz que eran virtualmente imposibles para la tecnología de impresión que existía en su tiempo imposibles lo hemos comprobado porque si conocemos otras publicaciones que hacían tiradas exageradísimas bueno exageradísimas para lo que hoy pensamos que se podía hacer y las hacían subcontratando a otras 4 o 5 imprentas y trabajando 24 horas al día en la imprenta hasta donde aguantaban los rodillos y hasta donde aguantaban ciertas máquinas con el guerrero las cifras que se dan superaban las de esa revista y por lo tanto no es posible no es posible la razón nosotros queríamos haberla localizado porque las declaraciones que hacían los editores y los impresores eran un poquito exageradas para granjearse un poquito más de orgullo y aparte las personas que las recogieron las multiplicaban por 2 o por 4 porque a veces los tebeos eran de salida semanal a veces eran de salida mensual entonces si tú multiplicabas por 4 y si el editor te daba las cifras de ventas de un mes y tú lo multiplicabas por 4 porque salía 4 veces al mes pues claro eso se hizo con TVO por ejemplo se hizo con Pulgarcito se hizo con el guerrero del antifaz aún así sí era un producto muy popular es cierto era un producto muy popular porque era un producto que se vendía muy barato y se distribuía mucho y caló muy bien entre el público y era un producto popular porque tenía un héroe monolítico como lo han sido todos los héroes que siguieron después de éxito pongamos por ejemplo el Capitán Trueno un héroe monolítico con el que el lector se identificaba rápidamente tenía un enemigo claramente definido tenía un un destino un objetivo claramente definido tenía un emblemático traje con sus armas preferidas y eso hacía que los niños lo leyeran con fruición lo cual no quiere decir que fuera la creación ideal del cómic español con respecto a su recuperación a mí me parece bien todo se puede recuperar y de hecho el problema que tenemos en España es que infravaloramos nuestras producciones creo que por la única razón de que somos españoles y tenemos un pasado fracturado por la democracia es decir nosotros tenemos un pasado que no fue democrático y durante ese tiempo todos los productos culturales que se generan parece que se manchan con esa situación política del país lo cual no debería ser así pero todo se puede recuperar siempre y cuando los creadores los autores que lo recuperen lo hagan con seriedad y con calidad si nos comparamos con otras culturas por ejemplo la norteamericana podríamos decir bueno ¿por qué se hacen aventuras de Tarzán? si era un individuo que era el perfecto ejemplo del colonizador blanco que se juzgaba a las poblaciones indígenas no tiene sentido seguir considerando a Tarzán como un personaje viable si lo tiene porque es un personaje que tiene su interés y puede ser remodelado perfectamente o el mismo hombre enmascarado que era algo similar era un blanco que reinaba en una población africana tampoco tiene sentido recuperarlo y esto mismo le puede ocurrir a Mickey Mouse o le puede ocurrir al pato Donald y no digamos a los superhéroes que recordémoslo los superhéroes aunque están ahora en nuestros cines nacieron cuando nacieron Batman y Superman tienen la edad de Roberto Alcázar y Pedrín son personajes igual de viejos y sin embargo ¿sabes cuál es el personaje que más se publica en España? el personaje que más te veo se publica en España año tras año es Batman un tipo expeditivo que se dedica a entrar en las casas y pegarle a la gente sin preguntar y que después bueno pues decide que como es el detective más inteligente del mundo pues tiene razón siempre eso también podría ser un ejemplo de fascismo pero el personaje está ahí ¿por qué? pues porque es un personaje muy potente muy sólido y los creadores que han trabajado con él lo han tratado muy bien hay excelentes guionistas y dibujantes que han trabajado con Batman igual que ha pasado con Superman que es otro personaje desde mi punto de vista muy polémico quizá el más polémico de todos porque es un dios que podría resolver los problemas del mundo y no ha resuelto ninguno desde 1938 hasta hoy salvo darle vueltas a la tierra al revés para volver al pasado que eso hubiera provocado el mayor seismo de la historia de la humanidad y ocurre en Superman 1 y bueno ya te digo creo que nosotros debemos dejar de considerar o tener prejuicios sobre un pasado en función de las percepciones que se tienen sobre ese pasado y trabajar sobre las obras con esfuerzo y con calidad el esfuerzo que está haciendo Dolmen que en este caso es el sello que va a rescatar al guerrero del antifaz puede ser muy interesante además debo defenderlo porque el guionista de ese tebeo del primer tebeo sobre el antifaz es socio de Tebeosfera y no puedo decir nada malo sobre él y es un tipo muy inteligente muy cultivado que adora al guerrero del antifaz así que vamos a esperar a ver qué ocurre y a ver si funciona es complicado porque las nuevas generaciones ya sabes que tienen diferentes gustos las nuevas generaciones de jóvenes lectores de cómics son distintas a las de hace cinco o seis años ahora hay mucho lector mucho neo lector de cómic pero son lectores de cómic japonés fundamentalmente así que veremos a ver por dónde por dónde van las cosas al hilo de ese pasado fracturado al que haces referencia ¿no crees que más que esa idea de abjurar un poco de lo que se publicaba en su momento y también ahí habría que tener en cuenta la necesidad que en muchos casos había algo tan básico como comer porque también es a veces muy cómodo pujar desde la perspectiva actual ¿no crees que quizá el problema fundamental se deba a que a mitad de los 80 se produzca prácticamente el colapso de todo lo que es la editorial porque yo el recuerdo que tengo efectivamente que por ejemplo Marvel llega a España en el año 69 a través de Vértice de Surcomundicomic los distintos sellos para ir escapando de la quema que DC llega a través de Novaro que los coge Bruguera pero el recuerdo de la percepción que yo tengo es que en realidad quien dominaba el mercado era Producto Nacional Bruto es decir estaba por un lado por supuesto Bruguera con sus distintas cabeceras pero también estaba Editorial Valenciana que a mí me pilla prácticamente al final o sea su final pilla digamos al principio pero todavía yo recuerdo las grapas del Guerrero Antifaz la reedición de los cuadernillos la adaptación aquel Mazinger de Sanchi apócrifo y que haya un vacío específicamente que luego tarde en recuperarse por todo el lío de derechos autores es decir Mortadelo se mantiene porque Ibañez logra digamos llegar a un acuerdo con Ediciones P después de ganarle un juicio pero por ejemplo yo siempre tengo la teoría de que aquel Capitán Trueno que saca Forum con Víctor Mora más modernizado que por lo que tengo entendido sus cifras de ventas eran considerables hubiera por ejemplo a lo mejor permitido dar una continuidad al Capitán Trueno poniéndole a ese nivel porque era otro personaje particularmente querido pero el tema de romper esa dinámica y cambiarla por las reediciones del material antiguo es lo que ha hecho que buena parte de esos personajes se alejen digamos del gusto popular y que a lo mejor precipitaran una decadencia que por ejemplo en otros personajes de nuestro entorno ha tardado más en plantearse por ejemplo Asterix se sigue publicando que sus aventuras prácticamente no tengan nada que ver con su momento de gloria Tintín sigue estando presente pese a que hace 40 años que no se edita un álbum entonces ¿no crees que es precisamente esa ruptura comercial ese vacío de publicaciones lo que hace que se pierda precisamente para el producto nacional la mayor parte del mercado? Sí esa es una de las razones fundamentales indudablemente yo creo que la culpa además siempre se la echamos ¿no? la culpa la tienen los editores que no han sabido mantener los productos vigentes fíjate lo que te comentaba antes sobre Batman Batman es un personaje que podría haber muerto perfectamente después la segunda guerra mundial o el Capitán América imagínate el Capitán América que nació para combatir a Hitler y se ha mantenido hasta nuestros días incluso es el que lidera a los Vengadores cosa que yo francamente no me creía cuando estaba en el cine porque yo cuando era chaval pensaba que el Capitán América no era quien para liderar nada porque era un personaje sin poderes pero bueno amén a eso sí, tienes razón te tengo que comentar un detalle y es que en efecto hay una crisis muy fuerte de la industria española del cómic en los años 70 sobre todo en los años 70 es una crisis que procede no del agotamiento del franquismo ni de la llegada a la democracia no es una crisis que tiene que ver con las fluctuaciones del mercado porque el mercado español del cómic crece enormemente en los años 50 y en gran medida es porque comienza a exportar existe un mercado latinoamericano en el que vendemos mucho material y ese mercado latinoamericano debido a un conjunto de transformaciones de aquellos países y a dictaduras que emergen en los 70 se colapsa y eso lleva consigo el colapso por ejemplo de Editorial Bruguera ahí tenemos una razón aunque hay más el hecho es que en 1968 es la fecha que los estudiosos han dado como límite para el tebeo tradicional español en el 68 se dejan de vender tebeos ya se estaban dejando de vender en el 63 en el 65 pero en el 68 hay muchos editores que dicen mira no podemos seguir con este modelo porque no funciona y no funciona por una razón muy sencilla porque los editores bueno una razón muy sencilla desde mi punto de vista porque los editores no supieron ponerse al día no supieron reciclarse la historieta franco-belga que entra en España precisamente en los años a mitad de los 60 trae mucho aire fresco pero los editores no consiguen meterla en el introducirla en el mercado español con la suficiente rapidez y generar productos similares con la suficiente rapidez salvo algunos muy notables entonces la historieta sobrevive malvive durante los años 70 y 80 y se sostiene desgraciadamente sobre la base de la venta de muchos productos infraculturales como pueden ser los eróticos o los pornográficos la industria del cómic se salva en cierta medida gracias a la pornografía hasta los años 90 que sostiene ciertas editoriales y si te lo planteas un momentito y lo piensas amén a que muchos editores habían sobrevivido entre los años desde el principio de los 60 y hasta los 80 hay muchos editores que sobreviven sobre la base de traducciones quiero decir no nos equivoquemos con que es vértice y foro solamente los que traducen cómics casi todos los editores traducen cómics traducen cómics británicos traducen cómics francés francés de aventuras traducen cómic romántico y eso son traducciones también de hecho hemos estimado que es posible que un 30% de lo que se publicaba en España en los años 60 y 70 eran cómics de fuera no españoles solamente la autarquía solo duró los años 40 y los 50 hasta la mitad a partir de la mitad de los 50 comenzamos a leer TVOs de fuera claro que hay una explosión en los años 80 porque llega la democracia llega el TVO para adultos empezamos a devorar los cómics franceses americanos los superhéroes y llegamos a una situación como la actual en la que el 83% de lo que se consume en España es cómic traducido lo cual es una verdadera burrada pero volviendo atrás cuando los editores observan que la industria se viene a pique y que hay un conjunto de propuestas nuevas que son las que llegan de fuera y compiten en el mercado español deberían haberse puesto las pilas pero que es lo que observamos en nuestro suelo patrio pues observamos que Mortadelo Filemón es el mismo desde que nació en 58 observamos que el Capitán Trueno se recicla observamos que el Guerrero del Antifaz se reedita y actualmente se está reciclando pero hay nuevas propuestas es decir se transforman esos personajes como se han transformado Batman Superman o como se han transformado grandes hitos del cómic de todo el mundo la respuesta es no el fondo de Bruguera era un fondo inmenso que se podía haber seguido actualizando con nuevos autores con ideas frescas y aportando nuevos materiales para nuevas generaciones pero no se ha hecho yo soy de los que defiende la idea por la cual a veces me lanzan ladrillos de que el Capitán Trueno debería hacerse una versión manga pero a la española una expresión hispanomanga y funcionaría perfectamente necesitamos un guionista con ideas jóvenes un guionista joven y un dibujante con un estilo pues que enganche a los jóvenes pero se puede hacer ¿por qué no? ¿hay miedo de desvirtuar la esencia de un personaje solo porque se transforme de estética? yo creo que no podría funcionar muy bien Mortel y Filemón se sigue haciendo con los miembros que lo decía Ibañez hace 70 años casi 70 años pienso que se podría intentar transformar para las nuevas generaciones que los chistes que se plantean el humor que se plantea Mortel y Filemón puede que le resulte un poco añejo este planteamiento pues hace te hace pensar que la edición española pues cogía en ese sentido no hemos sabido no hemos sabido aprovechar nuestro patrimonio esa es la verdad no hemos sabido hacerlo y bueno y estas tenemos de ese patrimonio solo hacemos reediciones y rescates eventuales pero no surgen nuevos proyectos que puedan funcionar en un mercado que es verdad yo lo entiendo es muy arriesgado el mercado español es muy arriesgado si algo no funciona te hundes con el proyecto mientras que en Estados Unidos si algo no funciona pasas a otro proyecto pues ahí está el debate abierto esa es mi opinión a ver como lo ven los demás yo creo que cada uno tiene una perspectiva sobre esto pues Manuel yo te emplazo para que sigamos charlando sobre cómics aquí en este espacio dedicado al Noveno Arte en Radio Campus por parte de Hacer para el Desarrollo porque de apenas un par de preguntas has sacado un montón de punta a temas muy interesantes así que te emplazo para no mucho tardar seguir hablando y hablando sobre TVO claro cuando queráis aquí estamos pues hemos hablado con Manuel Barrero representante de TVO Sfera Cultura Gráfica uno de los repositorios de los datos de la historia del cómic del TVO de la historieta en nuestro país recordemos que este es el programa dedicado al cómic que produce Hacer para el Desarrollo para Radio Campus y que esta es la emisora de la Universidad de La Laguna de la Universidad de La Laguna de la Universidad de La Laguna de la Universidad de La Laguna